de las autoridades de Medellín ya realizan los preparativos para los controles de movilidad que habrá en el Puente de Reyes. Actualmente, la ciudad tiene una disminución del 10% en el número de vehículos que circulan por las calles. Para la alcaldía, en un día del Puente de Reyes del año pasado, a Medellín ingresaron 208 mil setenta y nueve vehículos y salieron 86 mil trescientos tres. Para el 2023, se espera un número mayor de viajeros. Tendremos aproximadamente por día unos sesenta, setenta gentes de tránsito para atender al retorno, es decir, para atender la vía al mar, la 4.1, tanto para la salida como el ingreso. Las autoridades insisten en viajar en buses intermunicipales desde sitios autorizados. Se espera controles de embriaguez en Las Palmas, la autopista norte y sur y las terminales de transporte terrestre. Como hay tanta gente por fuera, en sus fincas y en otras ciudades, la movilidad está un poco más cómoda. En este momento tenemos una reducción de un diez por ciento aproximadamente, comparado con un día de diciembre del año inmediatamente anterior. Actualmente, en el área metropolitana, no rige el pico y placa hasta el dieciséis de enero. ¡Suscríbete al canal!